¿Qué pasa majos? Bueno, supongo que ya habréis visto, por supuesto, el vidiaco de Ramón Álvarez de Món con una de las mejores noticias que nos podía llegar el fin de semana en el que todos esperábamos que la cosita se revolucionara Voy a parar por aquí Bueno, pues, buenísima noticia, ¿vale? Ramón Álvarez de Món comenta en el último vídeo que acaba de sacar que Fais Alamari llamaba el jueves a Florentino para decirle que están resistiendo todas las tentaciones del Paris Saint Germain y que, bueno, pues parece que de una forma u otra le quiso transmitir que efectivamente no van a renovar ¿Vale? No van a renovar y que todo correcto hasta ahí Ahora bien, no os hagáis ilusiones Que no vaya a renovar no significa que vaya a venir Yo personalmente sigo diciendo y sigo esperando y sigo deseando que venga Pero eso no quiere decir que vaya a venir ¿Vale? No quiere decir que vaya a ser así ¿Por qué? Pues porque que no renueve no quiere decir que tenga que venir Puede querer agotar su contrato De verdad hasta 2024 Con lo cual vendría el año que viene Pero entiendo que es un paso en la buena dirección Porque una vez que Alkelaifi ya le han dado esta negativa prácticamente definitiva por los días en que estamos Yo entiendo que ya sí Alkelaifi dirá Bueno, pues vamos a venderle porque es que no hay otra Entonces, la información que ha sacado el diario ASS no tenía ningún sentido Dice, no, el Madrid al final no ha hecho ninguna oferta Claro que no va a hacer ninguna oferta Pero eso ya lo sabemos Eso ya lo... No me estáis contando nada nuevo El Madrid no va a hacer una oferta en tanto en cuanto el papel no se pronuncie Y el PSG no le llame ni mueva el dedo O sea, el Madrid no se va a mover el primero Eso se lleva manteniendo desde el principio de verano y lo sabemos ¿Me entendéis? O sea que no hay más tutía No hay más tutía Así que muy bien el Madrid por mantenerse firme Y ahora si efectivamente Faisa ha llamado a Florentino Pues entiendo que será porque no va a haber más historia Así que yo muy contento por ello Y bueno, pues deseando que ahora ya por la noche Si Mbappé es titular No sé yo Pero si no es titular Yo creo que indica mucho Así que vamos a esperar el 11 y no creo que tarde mucho en llegar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.